Miguel Sarria se suplementa con Winner y entren en Rebo y nos habló acerca de la pelea que va a tener en México ¡Vamos a ver a Miguel Sarria! ¡Vamos a ver a Miguel Sarria! El kickboxing es un deporte, es un arte marcial tradicional de Tailandia tiene 2000 años de antigüedad y en las reglas se puntúa mucho los codos, las rodillas y las patadas a media altura El kickboxing es un deporte que tiene 30, 40 años en Japón más o menos parecido en el tema de los golpes kickboxing solamente vale boxear y patear y los golpes se evalúan con el boxeo también en el Muay Thai la puntuación es distinta es el Muay Thai tradicional he peleado también el Muay Thai tradicional en Tailandia Yo soy Sky y Winner Nutrición La más grande línea de suplementos nutricionales tiene para ti suplementos elaborados específicamente para todas las actividades deportivas que puedas realizar Sky Winner Productos fundamentales para la optimización de resultados en una rutina para subir o bajar de peso Por eso a la hora de invertir en un suplemento PIE y exige Sky Nutrición Superior y Winner Nutrición El título mundial a Miguel sale en la categoría de 65 kilos es el único peruano, el único peruano, peruano que tiene dos títulos mundiales Miguel salga para todo el mundo Miguel, ¿cuánto tiempo estuve practicando ese deporte? Desde los 15 años entreno en artes marciales y a los 20 empecé mi carrera ¿Cuántos cienes? Como amateur, 35, 15 años empecé a competir en taekwondo Ya como profesional tengo desde el año 2003 ¿Qué necesita un patita que recién va a entrar a entrenar así cero para tener lo que tú tienes, talento y que estés desarrollándose en el extranjero? Lo principal es ser profesional, tratar de llegar una vida sana Yo soy una persona muy dedicada, para mí esto no es mi hobby, es mi carrera, mi vida He dejado todo por esto, dejé mi trabajo, he trabajado en un medio de comunicación como periodista en Perú 21 y dejé mi chamba, dejé todo Así es, así es, porque vivía ambas carreras de forma paralela Menos mal tuve la oportunidad del título del mundo en el 2012 y hasta ahora estoy como campeón de dos pesos ¿Decidiste dejarlo todo por correr tus sueños, por ir detrás de tus sueños? Exactamente, hasta el año 2010 yo trabajaba de periodista y además de peleador O sea, ambas carreras, cuando tenía que viajar Y armar para la Superman, ¿no? Eras periodista un rato y después pedías superhéroes Eso me decían siempre, así es ¿Y en México contra quién me echas? En México peleó con Oscar Hernández Es un campeonazo muy reconocido allá La pelea va a ser transmitida para Estados Unidos y para México Hacer un tema bien bacán Menos mal, pues acá me estamos preparando bien Tengo el auspicio Winner, Sky, que de verdad son marcas muy buenas que me ayudan mucho en preparación Tengo a Deport también que me auspicio hace bastante tiempo y bueno, estamos pues ya con todo, ¿no? Tú eso tocaste, tocaste el tema de la nutrición de estar muy bien alimentado y eso es lo que te apoya en el tema de Winner, Sky, Nutrition Así es, mira, te digo la verdad por ejemplo, a mí el producto que más me gusta es el NASCAR, ¿no? Es el de Sky y los quemadores de Winner también Los infernos Así es, los infernos Yo trabajo acá con mi inferno Yo tengo que hacer un peso antes de la pelea, ¿no? Lo que te iba a decir, los boxeadores, kickboxing y los peleadores de Monty tienen que entrar con un peso exacto y ahí justo entra el tema de quemadores, ¿no? Que te baja la grasita para pelear, ¿no? Por supuesto Yo generalmente peso 72 kilos Ahora estoy en 6.8 ya Y además con el NASCAR que me ayudó mucho, pues, el tema de la preparación porque tiene vitamina C tiene glucosa y tiene además maltodestrina, ¿no? Que es lo que uso mucho también Casi 30 segundos de acción en este primer asalto Seguimos viendo al peruano dominando con muy buenos golpes y low kicks cerrando sus combinaciones Ahí lo vemos al argentino con un boleado derecha que no llega a impactar correctamente ¿Te cae muy bien el organismo, el tema de Wither? Sí, 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 muy bien, de verdad Bueno, ya tengo trabajando con ellos un tiempo y de verdad, pues, a uno el producto no tengo ninguna queja más bien todo lo contrario lo recomiendo desde el todo, el todo Realmente yo lo tomo, ¿no? Lo uso, lo tomo y se los juro que me da un cambio total, ¿no? Agradecemos a Wither Sky Nutrition obviamente con todos sus productos y a la gente de Rebos porque también nos ha permitido subir a entrenar las máquinas ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien también el gimnasio está bien bonito muy bien equipado con un lugar muy parecido pues a lo que he visto afuera inclusive en extranjero, ¿no? Está muy bonito, así es Gracias a Rebos y Wither Sky Nutrition es que Miguel Sarra nos da la entrevista el día de hoy ¿Y cuándo estarás con la pelea en México? El 5 de julio la pelea la pasan acá tres semanas después en un canal de cable no tengo ahorita exactamente En YouTube, compadre Ahí está todo Mi hermano, por supuesto Por supuesto que sí Ahí podemos seguir la carrera de Miguel Sarra en el tema de kickboxing Esto es Contacto Urbano desde Rebos por gracias a Wither Sky Nutrition ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!